¿Remodelando en la casa? Bueno, hoy vamos a rezanar los huecos que dejan los chazos en la pared. Hola, ¿qué más? Soy Morizo de Taller en Casa. En este canal hacemos cosas con madera y electrónica y también reparaciones pequeñas en el hogar como la de hoy. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y en cualquier momento revisa la descripción del video. Ahí encontrarás los nombres y los links de los productos y herramientas que uso. Ahora sí, empecemos. Lo primero que voy a hacer es remover el chazo o el taquete de la pared. Para ello voy a insertar un tornillo. Puedo intentar remover el taquete usando solamente el martillo en su forma de palanca, pero esto va a conllevar a que muy seguramente voy a desportillar las partes circundantes del taquete. Para evitar eso, pongo esta tablita acá y con ella me apoyo para poder hacer el efecto palanca. El segundo paso es dar unos pequeños golpecitos alrededor. venden este pequeño potecito alrededor de un dólar o un dólar con 50 y tiene masilla para rezanar los huecos en la pared. Resane para huecos de clavos o chazos. Obviamente hay de diferentes marcas. Este es Corona si me quieres patrocinar, bienvenido. Y vamos a aplicarla con una espátula. La consistencia como pueden ver es más que un arequipe y empezamos a embutir el producto en el hueco. Mientras lo vamos aplicando, lo hundimos con el dedo para que penetre dentro de todo el hueco. Cuando se seca, pierde volumen, entonces se chupa o se absorbe, entonces quedan grietas nuevamente. Por esa razón vamos a tener que aplicar una segunda y seguramente hasta una tercera capa de esto. Más o menos lo voy a dejar secar en promedio unas dos o tres horas y aplicamos la segunda capa. El hueco que había antes era de 6.5 milímetros, si no eran de 7 o de 8. Fíjense que ahora el pequeño huequito que quedó. Ahora vamos a aplicarlo por segunda ocasión, el rezanador. Ahora que ya secó la segunda capa del rezanador, simplemente le damos una suave lijada. Esta es una lija número 80 que está pegada en este cauchito, pero da lo mismo hacerlo a mano, ya la tenía lista. La limpiamos y la pared ya está lista para pintar. Y por último aplicamos nuestra pintura, que en este caso es a base de agua hecha para pared, de color blanco. Si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la parte de abajo en los comentarios. Recuerda, publico video cada miércoles y si este te gustó dale like y compártelo en tus redes sociales. Gracias por ver y éxitos. Gracias por ver y éxitos. Gracias por ver y éxitos. Gracias por ver y éxitos.